Un poco brevemente explicar qué significa esto, esta fusión. Como lo expliqué en una sesión tiempo atrás, la necesidad de que la igualdad de condiciones de trabajo que tengan todos los bloques, mayoritarios o minoritarios, con la ventaja de que bloques mayoritarios, distintos concejales pueden reemplazar a otros ante esa ausencia. Aparte, el desenvolvimiento necesario que se hace acá dentro del Consejo Deliberante, de un secretario de bloque y del lugar físico para actuar. Más allá de todo esto, esta fusión, si no hay un mínimo, ideales o formas de actuar en concordancia no se puede hacer. Esto no quita la independencia que tengamos cada uno de nosotros en nuestra forma de actuar o de votar. Doctor Burgos, si querés continuar. No, un poco contarles cómo se fueron dando estas cosas. Nosotros en algún momento charlando entre nosotros vimos que a partir de diciembre habían cambiado algunas cosas y que nos perdimos un poco cierta comodidad que teníamos de la manera de trabajar. Y la verdad que lo vemos que cada vez se nos va agravando más y vimos que nos pasaban las mismas cosas. Y le encontramos esta salida, esta respuesta, que es fortalecernos. Cada uno nos vamos a fortalecer de esta manera. Por esto lo hemos hecho. Eso, como dijo Jorge, no significa que no tengamos independencia de criterio, que no tengamos matices y miradas diferentes de montones de cosas donde cada cual respetará al otro en lo que piense. Y vamos a tratar de acordar todo lo que podamos. Pero, por lo menos, administrativamente, vamos a poder trabajar en conjunto como corresponde y nos vamos a sentir equiparados al resto que hasta ahora teníamos esa sensación de que éramos como concejales de segunda. Esa es un poco la idea. Este va a ser un bloque, le decía yo anoche a Jorge, lo vamos a presentar así, va a ser un bloque con doble apellido. Un bloque cheto va a ser este. No, va a ser un bloque con doble apellido porque cada cual va a mantener su individualidad, ¿no es cierto? Esa es la idea. Así que esperemos poder arrimar nuestras posiciones y seguir y trabajar juntos para el bien de la gente, que es para lo que estamos acá. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no, me quedé con el nombre también, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el bloque? Se va a llamar CAS Progresistas porque son dos partidos reconocidos legalmente y, bueno, lo que se pidió acá es que los nombres de los bloques tenían que representar a partidos conocidos. Así que vamos a seguir usando nuestros propios nombres fusionados. Jorge, ¿cuándo decidieron este acercamiento, esto, unirse? Como bien te dijo Burgos, esto no es una cosa de un día para otro. Se fue gestando por los hechos que vinieron pasando desde el momento que nosotros no tuvimos las mismas condiciones que los otros bloques. Entonces yo creo que el espanto, digamos, te lleva a más o menos a un diálogo por el mismo problema que te está pasando. No te puedo decir una fecha exacta porque fue el transcurso de lo que hemos vivido durante el último tiempo que no nos dieron un lugar físico y un secretario de bloques. Exactamente. ¿Y en cuanto a la filosofía política? Bueno, creo que hay matices. Ustedes saben que tenemos algunas posiciones a nivel nacional, diferimos, no lo vemos igual y a nivel local nos acercamos mucho más. Y esto es un espacio local, donde ahí sí vamos a tener unidad de criterio. Espero yo que siga siendo así. A nivel nacional cada cual tendrá la mirada personal que le imprime cada uno. Y deberán charlar, limar algunas cuestiones, ¿no? Mirá, no más de lo que hemos charlado y limado los problemas desde que soy concejal. Lo he hecho no solo con el doctor Burgos, sino con los demás concejales. Te vuelvo a repetir, las circunstancias no son las mismas de que mis primeros tiempos de concejal. Me veo obligado, o nos vemos obligados, a tomar esta actitud. Y te vuelvo a repetir, tiene que haber un cierto concordancia en ciertas cosas, porque si no, esto no es posible. Bueno. ¿Qué es lo que se hace?